El Comisionado General de la Policía Federal, Maneli Castilla Cravioto, aseguró que en el bloqueo de 20 horas por habitantes de San Juanico en la autopista México-Pachuca, se identificaron infiltrados y que los más violentos no pertenecían a ninguna mesa de diálogo. Ante ello, Castillo Cravioto dijo que ya se encuentran trabajando para identificar a los infiltrados. Puedes leer, video revela enfrentamiento entre policías y pobladores de San Juanico indicó que ese grupo no pertenecía a ninguna mesa de diálogo, pues agredieron con bombas molotov, piedras, palos, diferentes objetos elementos de la Policía Federal. Dijo que ese grupo violento se quedó como responsable del bloqueo, pero estas personas de ninguna manera pertenecen a la comunidad. Señaló que la Policía Federal ya trabaja en conjunto con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para realizar el análisis del material e iniciar las carpetas de investigación, para ver si alguna persona los logra identificar. Te puede interesar, este es el pliego petitorio de los habitantes de San Juanico en entrevista con Carlos Loret de Mola. El comisionado explicó que la intervención terminó con saldo blanco, y no se realizó antes por los efectos secundarios que podrían generar la intervención. Además, lamentó que el bloqueo durara tantas horas y afectara a miles de personas. El comisionado indicó que recibieron instrucciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, para monitorear la situación y realizar el operativo para el desbloqueo con éxito. Policía en San Juanico no fue operativo, vecinos agredieron a policías, SSP. ¡Suscríbete al canal!